24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aún no tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué son mí Malita puto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Y salió el sol, no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba, no quiere decir que olviden Los besos que nos dimos tú y en Buenos Aires Tanto acento me habla y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo me combina Y eres tu hombre y tú me invina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me dices Amigo es tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso pa' la noche No olvido cuando escuché Como el oído me decía Otra vez esta noche Otra noche sin ti Ya no sé qué son mí Malita puto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol, no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro Yo no uno a tu recuerdo llega a mi creer Me recuerdan que contigo la calcé Tú no me creciste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Mi cara me debe estar mal en mí Si todavía quieres amarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es Dormido, no tengo tu foto Dime si tú también pensás en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol, no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Malita puto Malo en tu viso Mami, a vivir la que me volvió Y, 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 y Y, y, y